Heavy Tech, el mejor lugar para entrenar, presenta Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud Pensando en eso, hemos creado una zona saludable Con un experto, el Dr. Gilberto Martínez Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres Dentro del programa Zona Saludable es importante las reflexiones que hagamos también Para entender cuál es el resultado de la salud Y hoy hablando sobre el equilibrio, cuál es el concepto de salud en base a este equilibrio Y déjeme decirle que a lo largo de la historia el concepto de salud ha ido cambiando Recordemos que antes los niños gorditos estaban muy saludables Y antes se les daban muchas cosas, tanto a los niños como a las mamás Tanto en el embarazo como después del parto Cosa que ahora definitivamente se ha demostrado que mucho de esa alimentación Y muchas de esas cosas que antes se creían saludables Definitivamente no lo son Y entonces pues estos conceptos han ido cambiando Y según las ideas, las condiciones en las que se ha ido desarrollando el ser humano Y sobre todo, Elvia, esta palabra que a mí me sirve mucho En cualquier ámbito de mi vida Evolución Porque cuando pensamos en este desarrollo del ser humano Cuando estamos tomando en cuenta estudios científicos Estamos tomando en cuenta avances Estamos tomando en cuenta descubrimientos Pero también reflexiones de nosotros como seres humanos En donde nos lleva también a ir decidiendo un camino saludable Que va a ser inminentemente diferente al de nuestros padres y al de nuestros abuelos Sí, definitivamente creo que estamos en una época En donde tendríamos que reflexionar más acerca de la salud Y sobre todo de la calidad de vida Que es lo que nos cuesta trabajo No queremos pagar el precio por una buena salud Por una salud digna, digamos La gente que fuma no quiere dejar de fumar Porque, bueno, te pone mil pretextos Pero ahí no hay un equilibrio O sea, sabemos que el cuerpo no necesita el tabaco No necesita el alcohol Tú hablabas de los niños gorditos Es cierto, la imagen de un niño gordito Hace que te gusta como 40 años Ser un niño saludable Un niño sano Sí, era un niño sano Y de hecho, cualquiera que veía un niño gordito Ay, velo, qué hermoso Bueno, está rebosando de salud Y hoy se ha visto que la obesidad infantil Es un grave problema Es un problema muy serio de salud Porque a lo mejor los papás No se han dado cuenta A mí me gusta mucho usar así como tú La evolución Que estamos involucionando de alguna manera No se han dado cuenta que están sacando su boleto Para unos adultos llenos de problemas Llenos de enfermedades O sea, y enfermedades serias Enfermedades serias como lo que ya mencionamos ¿No? Como un infarto Como una hipertensión Como un accidente cerebral Etcétera Vascular cerebral Entonces debemos de apostar A darles a los niños Realmente lo que necesitan Y todo tiene que ver con el equilibrio O sea, yo me acuerdo de una frase filosófica Donde decía No hay nada bueno ni malo Sino fuera de lugar ¿Y esto qué quiere decir? Ellos ponieron un ejemplo muy sencillo Si yo te preguntar O le pregunto a tu auditorio Un hecho fisiológico y necesario Para el ser humano Como es el orinar Digamos Tú podrías decir No tiene nada de malo orinar Lo malo sería Cuando está fuera del lugar Cuando digamos Tú vas a orinar a la vía pública Y está fuera del lugar Y es lo mismo para todas las cosas O sea, no hay bueno ni malo ¿Sí me entiendes? Me acuerdo de un dicho Que es muy de nuestro medio Que cuando estás en un error Te dicen Oye, estás orinando fuera del olla Ándale, exactamente ¿Qué quiere decir? Que estás fuera del lugar O sea, que estás fuera del lugar Que no estés haciendo las cosas Que lo que tú pretendes Así es No está en la dirección De tus actos Lo que tú estás haciendo No está en la dirección De las consecuencias De los resultados Que tú quieres obtener Sí, definitivamente Y hoy en día A mí sí me aterra Ver a muchas madres de familia Que les dan refrescos A sus hijos Y ojo, no estoy satanizando Los refrescos Están fuera del lugar Los refrescos en los niños Están fuera del lugar Definitivamente No los necesitan De hecho, un endocrinólogo En una conferencia Que yo escuché Decía Es que realmente No necesitamos Ni siquiera el azúcar Porque el azúcar Lo podemos obtener A través de las frutas A través de De muchas vías Pero no a través O sea, el azúcar No te beneficia para nada Entonces tendríamos que pensar En sembrar Una vida sana Para nuestros niños ¿Qué es lo que pasa Hoy en día con los niños? Si nos enfocamos Un poquito en los niños Ya no hacen ejercicio Están pegados A una máquina Y en ese sentido Podemos decir Que están enfermos ¿Por qué? Porque no hay interacción Social O sea, están aislados Cada vez vemos Imágenes de hijos Que están reclamando La comunicación Con los padres Y los padres Están con su aparatito Pegados a su aparato O sea, ya sea celular O ya sea lo que sea Y mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Espérate Dile a tu papá Y el papá Mamá, mamá Dile a tu mamá Y así se la pasan Entonces es tú ¿Qué va a pasar con este niño? No va a aprender a comunicarse ¿Y qué va a pasar con estos padres? Cuando quieran saber Qué les pasa a sus hijos Cuando están en edad Digamos de adolescencia O sea, no van a querer hablar con ellos ¿Por qué? Porque ya pusieron esa barrera De espérame O sea, al rato te hago caso Entonces ahí se está rompiendo Un equilibrio Tanto en los padres Como en los hijos Y es lo que deberíamos De poner más atención Hoy en día Yo te mencionaba hace rato Como la película Ella Que se la recomiendo Porque es algo Que está sucediendo Si estamos hablando De un desequilibrio Social Estamos hablando de Cada vez estamos Más apegados A las máquinas Ya no sabemos Decirnos te quiero Ya no sabemos Abrazarnos Ya no sabemos Mantener esos lazos De los cuales se hablaba El principito Los lanzos de amor Los lazos de cariño Ya no O sea, todo es a través De las máquinas Y esta película Que yo te comentaba Se me hizo tan angustiante Porque tiene que ver con esto O sea, hacia dónde Queremos llegar Hacia dónde En donde ya no vamos A poder comunicarnos Más que por medio De un aparato Y digo Está bien la tecnología Como decíamos también Nos acerca Si está una persona lejos Pero estamos Oye, tú y yo Y a veces estamos Tan alejados Que es impresionante Aleja a las personas cerca Exactamente Impresionante Entonces tendríamos Que buscar ese equilibrio Tendríamos que hacer Como un examen De conciencia Y decir Qué estamos haciendo Con nuestro cuerpo O sea, cuánto tiempo Le dedico al trabajo Cuánto tiempo Le dedico a hacer ejercicio Si soy una persona Obesa Comentábamos hace ratito Aquí fuera del aire Con un compañero Una de las actrices Que presentó los Oscars Que está extremadamente Obesa Y en donde Dices Esta persona Puede hacer muchísimo Por su salud Pero entonces ¿Dónde está su estado De conciencia? En lugar de Buscar su equilibrio Entre la comida Porque si se puede Si se puede Ir intercalando Digamos Cosas más sanas Y menos harina En tu comida En tu comida diaria Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Que ya no nos estamos Dando cuenta Y es que Como estabas mencionando Precisamente En esta definición De salud Que nos estabas leyendo Por parte de la OMS Que es precisamente Este equilibrio Que tiene que ver Con lo físico Lo Lo mental Lo psicológico Lo mental Y lo social La salud No puede estar Separada Y decir A ver Voy con el médico Para que me vea Lo físico Y luego voy con el psicólogo Para que me vea Lo psicológico Y luego voy con el sociólogo Para que me diga Cuáles son los esquemas sociales Y de vida Ahora O las exigencias de vida En donde me está trayendo Pues un desequilibrio No Yo creo que también Los médicos En esta área Porque nos toca hablar Desde este punto de vista Tenemos que estar Conscientes también De esta integración Porque Cuando una persona No está satisfecha Consigo mismo Cuando una persona No tiene una actitud Tolerante Respecto a su propia Vida Y a la vida De los demás Cuando una persona No tiene la capacidad De reírse De sí misma Cuando está abrumada Por sus emociones Cuando una persona Tiene rabia Temor Celos Culpa Resentimientos Y si lo están Pues no buscan Esta ayuda En algún tipo De institución Algún profesional Entonces creo que No estamos entendiendo Los médicos ¿No? Que todo este concepto De salud Tiene que ver también Con estas áreas Por lo tanto Ya no es posible Ya no es permitido A los médicos Que Seguir diciendo Como se decía En el pasado Señora Usted no tiene nada Es psicológico Pero usted está Perfecta Bueno Lo psicológico Es parte también De lo que viene siendo Esa exploración En la salud Claro Del proceso de la salud En una forma integral Porque una persona Digamos que Esté deprimida Como tú dices Que vive en constante Estrés Necesariamente No está bien No importa Que todos tus exámenes Salieron bien Porque es cierto Es muy común Del médico decir Usted está bien Señora No se preocupe Y la señora Está en una constante Angustia Y lo peor De todo Es que Ya está aprendiendo El ser humano A vivir con lo malo Ya está aprendiendo A vivir en angustia Ya está aprendiendo A vivir con dolor Etcétera Etcétera Entonces Es como una llamada De atención A cada uno De nosotros Más que decir Señora No se preocupe Es importante Pensar Que cómo voy a aprender A canalizar Mi preocupación Porque en estos tiempos Decirle a alguien No se preocupe Bueno Pues la verdad Si usted tiene La solución Llámenos Y díganosla Porque yo no puedo Dejar de preocuparme Porque tengo muchas Obligaciones Responsabilidades Tengo muchas satisfacciones Tengo muchas alegrías Pero todo esto Tiene que estar Precisamente En un equilibrio Que es el tema Del día de hoy El equilibrio Relacionado Con nuestra salud Vamos a una breve Pausa comercial 3122-4200 Y 3122-4266 El doctor Gilberto Martínez Es especialista En terapia De pareja Y desarrollo De la sexualidad Si necesita una cita Llame al 3642-2384